Año 2035. Comienza un nuevo curso escolar en el centro de su maestro. Dos profesores nuevos pasan a formar parte del claustro, pero no son dos simples profesores. ¿Queréis saber lo que pasó? Comenzamos. Hola, buenos días. ¿Tú trabajas en este colegio? Buenos días, sí. Es mi primer día de trabajo. ¿Nos conocemos de algo? Tu cara me suena, pero no llego a recordar. Ah, ya sé. ¿No eres mi ser y mi compañera de clase? Anda, y tú debes de ser Luis. Qué alegría volver a verte. No te veía desde que terminamos la primaria. Estudiamos juntos hace 13 años. Qué ilusión volver a verte. Ahora volveremos a ser compañeros. Este curso daré lengua en el grupo quinto C. ¿Qué caso hay de análisis y matemáticas? Genial. Vamos a tener un montón de tiempo para ponernos al día. ¡Vamos a tener un montón de tiempo para ponernos al día! ¡Vamos a tener un montón de tiempo para ponernos al día! Bueno, pues sí, es la tutoría con la madre de la niña que nos trae de cada uno. Se porta muy mal. Además, nunca hace los deberes y no presta atención. Creo que ya he llegado. Adelante. Buenos días, soy la mamá de Marianita. Perdónen el retraso, tenía la guardia y acabo de salir del hospital. No se preocupe, le hemos citado porque su hija se porta mal con todos los profesores y no hace los deberes. Qué raro, en casa se porta genial y se pasa las tardes haciendo tareas. Es un ángel. Seguro que no sabrá el equivocado de niña, es la primera vez que me hicieron algo así. Un día la pillamos tirando pedras a compañeros desde la ventana y le roban desayuno. ¿En serio? Qué disgusto más grande. Se va a enterar esto cuando llega a casa. Se va a quedar todo el fin de semana sin tablet, chuches, videojuegos y fiestas de cumpleaños. Lo hemos estado hablando y nos gustaría darle una segunda oportunidad. Muchas gracias, estamos en contacto. De acuerdo, nos reuniremos dentro de unas semanas para ver qué tal es. Por cierto, nosotros tres no nos conocemos de algo, es que me sonáis mucho. Ya sé, Alba, ¿cómo era? ¿Feliz? No, éramos dos. Yo soy Alba López y nuestra compañera era Alba López. Es verdad, ¿os acordáis de nuestro paso por el cole? ¿Cuántos recuerdos se esconden en estas paredes? Y nos veía que tomáramos el reloj de nuestros profes. Es verdad, ¿os acordáis de nuestro... Parece que fue ayer cuando empezamos el colegio. Me acuerdo cuando nos conocimos. Teníamos que pasarnos una pelota y decir nuestro nombre al cole favorito. Es verdad, y el siguiente tenía que recordar lo que había dicho el compañero anterior. Os propongo que repitamos el juego. A ver si nos acordamos. Yo creo que el color favorito de Luis era el azul. Hasta aceptar, y lo sigue siendo. Yo creo que el color favorito de Alba era el verde. No, morado, morado. Todavía te acuerdas. Yo creo que el de Luis era el... ¡Gracias! 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 Buenas tardes, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles? Mi pelo está herido, enseguida. Espero que no sea nada. Le estoy explorando la pata y afortunadamente no tiene nada rojo. Menos mal que no le disto muy fuerte, Sam. Qué alegría, menudo disgusto me había llevado, lo siento mucho, pequeñín. Tiene un pequeño hematoma en la pata. Le voy a dar un poco de medicamento para evitar las posibles infecciones. Muchísimas gracias. ¿Y cómo se llama esta necesidad? Blackie, anda como el perro de una antigua compañera de mi colegio. Sara, ¿eres tú? Vaya, qué casualidad, si tú debes ser Isabela. No te había vuelto a ver desde que terminamos el cole. Me acuerdo mucho de Jesús Maestro. Además, desde la clínica se dio el patio del colegio. ¿Cuántas veces jugamos a la araña en esas pistas? Y quiere que te le haga a pillar a Isabela, se le se ingeniera muy bien para colarse. Samuel también era bastante escurrizo. Siempre te la calabas todo un año. No pareces igual de la cuarta en la hora que está. Qué buena idea, Sara. Genial. ¡Vamos! Y así es como el destino les tenía preparado a estos cuatro amigos un reencuentro que amplió un poco accidentado y terminó recordando vivencias y viejos fuegos en el patio. ¡Gracias! En una época más buena de distancia, en un bar del barrio Doce de Lobos, Charlán, entretenidamente me interesa una música de una virtuosa pianista. ¿Le conocerán a la camarera? Disculpe, camarera. ¿Nos podría poner un gusto, por favor? Enseguida voy. Muchas gracias. Un momento, me suena de algo. ¿Tú no ibas al quinto? Vosotros también me suena de algo, Manuel Marco. ¿Cuánto tiempo? Carla, ¿qué tal? Muy bien, me va genial con mi negocio. El otro día vinieron a grabar unos actores de Hollywood y se ha hecho muy popular. ¿Y vosotros? Bien, me pasa en investigación de una nueva especie marina. Yo he dado vueltas con un mineral de alto nivel de univito. Marco, Manuel, Carla, madre mía, qué casualidad. ¿Cuántos años? No se había vuelto a ver desde que estudiábamos en el Jesús Maestro. Es verdad, aquella pandemia que vivimos confinados cuando estábamos en tercero. ¿Cómo se llamaba ese virus? Ya me acuerdo, COVID-19. Ya casi me había olvidado de aquello. Que ya lo pasábamos en clase y en el patio. ¿Os acordáis cuando jugábamos a la cadena en cuarto? ¿Cómo era? El primero era el que dirigía y el segundo lo pasaba fatal porque tenía que dirigir al de delante y a los de detrás. Y casi siempre se rompía. Por eso yo prefería ir última. Se giraba más rápido. ¿Os apetece que juguemos? Me están entrando ganas. Y los mil viejos tiempos. Me pido última. Yo primer. Voy a ser valiente y yo seré la segunda. Vamos. Espero que no nos hagamos daño, que ya tenemos humedad. Y que nos den lumbar. Dejaros de tonterías. Vamos, Aza. ¡Vamos! Y así, estos cuatro compañeros de clase se dirigieron. al patio de su antiguo colegio a divertirse. Recordando viejos tiempos, demostrando que no hay edad para dejar de ser niña. ¿Se habrán encontrado con sus otras amigas en el patio? ¿Quién sabe? Eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Parecía una mañana de trabajo de lo más rutinaria y aburrida. Mientras unos trabajaban en su centro de estética, otros se disponían a hacer la compra para comer y a poner a punto la ambulancia para posibles emergencias. ¿De qué manera podrían coincidir en tan dispares actividades? ¡Veamos! ¡Ah! ¡Madre mía! Se me han quedado las pestañas pegadas con cera. No puedo abrir el ojo. Necesito ir al hospital. A ver, mamá, entonces, ¿qué compro para la cena? ¡Ah! ¡Qué daño! Podrías tener más cuidado. No puede mover la pierna. Voy a llamar a una ambulancia. A ver si miras por dónde pasas. ¡Ay! Lo que se dice ver, pues, poco. Me han traducido a caliente en el ojo y además se me han olvidado las gafas en casa. Así que no veo un burro a tres pasos. Ese a mí me resulta familiar. Era típico de una amiga que tenía en clase cuando iba a comer. Pues, hija mía, anda que no habrá gente que lo diga. No me cabe duda. Eres Raquel, fuimos juntas al cole. Yo soy Alba. ¿Me recuerdas? Claro, ahora que lo dices, discúlpame, despiste. Hola. Hola, ¿qué os ha pasado? Yo iba corriendo hasta aquí porque se me han quedado las pestañas pegadas con cera. Con las pisas nos hemos chocado dándonos un buen golpe en la cabeza. Tendré que ver ese ojo. Se pondrá rojo como un tomate. Ya está, madre mía. Sin gafas sigo sin ver nada. Sí, ahora le toca a su compañera. Creo que habrá que llevar al hospital y hacerle más pruebas. ¿Os puedo acompañar? Claro. Muchas gracias, Raquel. Hay en la Nadia. Hay en la Nadia. ¡Gracias! Hola, tengo buenas noticias. Solo ha sido un pequeño esguince. Dos semanas de reposo y estará como duelo. Mejor un esguince que no una pierna rota. Mirad que... Tú no serás Hugo. Tenía un compañero que siempre hablaba de la ilusión que le haría ser médico. Anda, ¿y vosotras no seráis la tele, Alba? Mirad, ¿qué ponen en la tele? Españoles por el mundo. ¿Dónde están hoy? En Hawái. ¿Os acordáis de que nuestra profe siempre nos decía la ilusión que le haría jubilarse en Hawái? Estaría genial organizar un reencuentro de toda la clase allí. Después de tantos años de trabajo y estudio, me dejamos un descanso. Ya me estoy viendo relajada en la tumora mirando al mar y tomando mojita tropical. Ya podré, por fin podré estrenar mi camisa hawaiiana. No perdamos más tiempo y vayamos a reservar los billetes con tu año. Si no se importa, ya me quedo aquí hasta que me den el alta. Si no se importa, ya me quedo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.